¿Qué te parece si le pones pausa al video y por tu cuenta haces estos 5 problemas que tenemos acá? Luego, continúa viendo el video para comparar tu trabajo con el mío. Muy bien, tenemos aquí que a la x le estamos restando 3 octavos y esto nos da a 5 octavos. Así que lo que vamos a hacer es sumar 3 octavos en ambos lados de la ecuación y tendríamos x menos 3 octavos más 3 octavos es igual a 5 octavos más 3 octavos. Aquí se cancelan y nos queda x. Y aquí se pueden sumar porque los denominadores son iguales y esto nos va a dar a 8 octavos que es 1. Así que la respuesta aquí sería 1. En el segundo tenemos y más 7 dieciséis avos es igual a 19 sobre 32 o 19 treinta y dos avos. Lo que vamos a hacer es restar 7 dieciséis avos en ambos lados y se vería así. Y más 7 dieciséis menos 7 dieciséis es igual a 19 treinta y dos menos 7 dieciséis. Estos se cancelan y nos queda la y. Aquí no podemos restar porque los denominadores son diferentes. Sin embargo, si multiplicamos por 2 la segunda fracción, ahora tendríamos 19 sobre 32 menos 14 sobre 32. Y ahora sí podemos restar. Esto nos estaría dando a 5 sobre 32. Y esta sería nuestra respuesta para el segundo. En el tercero tenemos que x se está dividiendo entre 4. Lo que vamos a hacer es multiplicar por el recíproco de 4 en ambos lados y tendríamos 4 sobre 1 por x sobre 4 es igual a 3 séptimos por 4 sobre 1. Aquí se cancela el 4 y nos queda x es igual a 12 sobre 7 o 1 y 5 séptimos. Esta sería nuestra respuesta para el tercero. En el cuarto tenemos 3 cuartos multiplicándose por x. Vamos a estar multiplicando en ambos lados por 4 tercios. 1 y 1 tercio serían 4 tercios. que estaremos multiplicando por 4 tercios. Aquí el 4 se cancela y el 3 se cancela. Nos queda la x sola. Y acá tenemos 16 sobre 9. O 1 y 7, 16. Esta sería nuestra respuesta para el problema 4. En el problema 5 nos dice que a través de la semana Marisa ha comido algunas manzanas de una canasta que estaba en la mesa. Ella dejó 20 manzanas en la canasta. Esto era 5 octavas partes del número de manzanas que había recogido su mamá más temprano en la semana. ¿Cuántas manzanas recogió su madre? Como la pregunta es ¿Cuántas manzanas? Vamos a utilizar la letra A para representar la variable. Si Marisa dejó 5 octavas partes de todas las manzanas que su mamá había recogido temprano en la semana y estos son 20 manzanas si queremos conseguir el total de manzanas debemos despejar para la variable A. Así que vamos a estar multiplicando por 8 quintos en ambos lados. Aquí cancelamos el 8 y el 5 20 sabemos que es 4 por 5 podemos cancelar el 5 y si multiplicamos 4 por 8 eso nos da 32 Así que el total de manzanas que había recogido su mamá al comenzar la semana eran 32 manzanas si quedan 20 manzanas ella ya se ha comido 12 no se ha comido 12 o mismo día que hay manzanas si quedan 21 y si quedan 25 en el 6 mira